Tiene que haber hablado La última vuelta y nos vamos Está en cuenta Tiene que haber hablado Bravo, ¿qué pasó? Bravo, se estalló Se estalló, se estalló el bravo ¡Hue puta! Bravo, Atila, ¿qué pasó? ¿Mucho? Atila, Atila, ¿qué pasó? Atila No, hermano, vámonos para ti, voy inmediato Ya vemos a... Vulcano aéreo, vulcano aéreo, vulcano aéreo Ahí está subiendo la trampa ¡Vulcano aéreo, vulcano aéreo, vulcano aéreo, vulcano aéreo Precocio, precocio, intente, no nos vamos a ir sobre nosotros Tranquilo, no, llevamos derecho Sigue, sigue para vulcano aéreo Vulcano aéreo, una novedad El bravo, el bravo, se estalló el bravo Por favor, verificar con el personal en tierra Procedemos a activar por combustible Pendiente, pendiente, señor, pendiente Estalló el bravo, señor Pero fue el terreno porque no le hicieron Sí, 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 tenía una carga, tenía una carga Ok, estamos informando Perdida, 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 perdida Gracias por ver el video.